Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Carely y esta vez vamos a tener un video actualización en la tienda Modas Duende Esta es una tienda especializada en ropa de importación, donde venden pijamas, jeans, blusas, vestidos, etc. Muchas, muchas prendas a excelentes precios, desde los $25 vas a encontrar prendas súper, súper bonitas Y bueno, pues te voy a indicar por dónde nos encontramos, ahorita nos encontramos aquí afuera de la tienda que es Emiliano Zapata número 45 Les voy a voltear la cámara para que ustedes vean cómo se mira el panorama Y bien amigos, quiero comentarles que estamos muy, muy cerca de lo que es el Metro Zócalo Hacia allá, hacia allá, todo, todo, todo esto derechito, para allá damos a Metro Zócalo Estamos aquí como unos escasos 8, tal vez 10 minutos, depende con qué lentitud caminen Pero bueno, aquí todo derechito está el Metro Zócalo, inclusive si ustedes salen por el lado de Catedral Ustedes van a tomar lo que es la calle Moneda y ya de la calle Moneda se viene todo derechito En algún punto de la calle Moneda cambia de nombre la calle O sea, sigue siendo como quien dice hasta acá Moneda, pero pues cambia de nombre Y ya se llama Emiliano Zapata Van a atravesar lo que es Academia, Jesús María, lo que es esta calle que es Jesús María la que está aquí Se me olvidó el nombre de la otra y estamos entre lo que es Santísima que está de este otro lado Y bueno, les voy a dar las indicaciones de esta tienda Ustedes para llegar, miren, apenas son las 9.20 de la mañana y hay gente aquí esperando su turno Se les da una ficha, así que tengan mucha paciencia y si se van a formar Que sea a este lado sobre la barda, amigos Porque luego se forman de este lado y bueno, pues los demás locatarios se molestan Tengan paciencia porque aquí es muy demandada esta tienda Los horarios de atención son de 9.30 de la mañana, 5.30 de lunes a sábado A partir de este domingo ya van a empezar a abrir del horario de 11 a 4 de la tarde Ya saben que es la temporada alta de diciembre Tienen envíos a toda la República Mexicana a partir de un paquete Hay paquetes que vienen a partir de 12 piezas, de 10 piezas Pero a partir de un paquetito te hacen envío Se aceptan los pagos con transferencia a partir de su compra de mil pesos Obviamente efectivo también Se manejan redes sociales Aparecen como importaciones, mayoreo y menudeo Les dejo el link directo en la caja de información para que ustedes lo sigan Su catálogo está vigente en Whatsapp y en Facebook En Facebook pongan atención Pongan atención en lo que son las fechas actualizadas, amigos Porque chequen lo más reciente Que es lo que está vigente en tienda Porque no vayan a ver el álbum de febrero Porque no van a encontrar nada de esas fechas Así que chequen las fechas en que se publicaron las prendas nuevas que llegaron Miren, ahorita estoy viendo mucha sudadera Déjenles hago zoom Ahorita vamos a entrar, amigos, a grabar Llegamos muy tempranito para tenerles a ustedes las novedades No hay cambios, amigos, para que ustedes chequen bien su mercancía Las tallas que se manejan regularmente en esta tienda son unitalla Hay paquetes, algunos modelos que sí se manejan por talla de chica mediana Y ex grande y extra grande Se entregan también la mercancía en los autobuses foráneos Su mayoreo ya es precio de mayoreo desde una pieza El precio que está visible desde una pieza es su precio de mayoreo Y bueno, por paquete obviamente va a bajar mucho más Chequen bien su mercancía cuando ustedes la compran Y bueno, como les comentaba Aquí tiene que pasar una personita por familia Porque pues el lugar es muy pequeño Tienen este acceso Y el otro que está de este lado, déjenme les muestro Es este, este acceso Y este otro Miren, aquí van a encontrar lo que son las pijamas mamelucos Y bueno, pues las pijamas más ligeritas Que están por acá Ropa deportiva hacia este otro lado Y bueno, pues vamos a comenzar con una actualización Es probable que no grabemos toda la tienda Porque es muchísima mercancía Pero pues vamos a mostrar lo más nuevo que ha llegado A novedades duende A modas duende Y bien amigos, pues vamos a mostrarles Los que son diversidad de mamelucos Que son estas pijamas súper calientitas Que van desde los 220 El más caro que ustedes van a encontrar aquí es de 240 Hay diferentes personajes También las tallas hay desde la chica Mediana, grande y extra grande O sea, si hay para una persona súper alta Y bueno, pues sí, les quedaría muy bien Aquí vemos que hay de Stitch Esta de Pikachu Este, ay, este no le veo ¿Qué parece? Ay, no, no le veo amigos Pero son diferentes Esta de cerdito Miren, panda Dinosaurios Hay muchos, muchos Chequen su catálogo Miren, de Soli Este verde agua No sé de qué sea amigos Pero hay diferentes, diferentes personajes Este está trae como Ah, este es de, miren Este es de Juego del Calamar Y bueno, hay Batman También Por acá este que es Parece como abejita Miren Abejita picante Y bueno, los de unicornio Por ahí hay gato Bueno, estos son de los modelos Que ustedes van a encontrar aquí También hay este Para las niñas Los niños Sus pijamitas Desde una pieza en 70 pesos De paquete en 60 Y al partir de 50 piezas Les quedan 58 pesos Por aquí Estos están viendo Otros modelitos de pijamas Que son de las vaporosas Estas no son nada Este Que te acaloren O algo así Son frescas Y me gustan Estas pijamitas En 70 pesos Y bueno Seguimos Aquí que llegó Pijama para caballero Está en 130 pesos De la marca Jera Y bueno, miren Esta es una pijama Muy grande Que sí le veo bien Que le queda bien A una persona Como talla 38 Tal vez 40 130 amigos Vean Bien económica Y aquí está esta De la marca Daron En 100 pesos Y el paquete Les queda en 86 pesos Y bueno Pues en lo que Ahorita nos apoyen Porque nos falta Personal aquí Yo les estoy dando Este recorrido Mostrándoles Por ejemplo Lo que son Pijamas polares De la marca Shenmay Daron De 80 pesos Por acá también De 80 pesos Vean que bonita viene Y si viene Este Calientita Por acá Hay otra Polar De 80 pesos Todas cuentan Con pantaloncito De 100 Miren Que bonita Esta es de la marca Minglong Y bueno Por aquí cuenta Con resortito En la parte de abajo Miren por aquí Esta es de la marca Bomi Es 3 Hay un osito Hay diferentes Estampados Supongo que también Hay colores Chequenlos por favor En su página De Facebook Este está en 110 La pieza 90 pesos Por paquete Y bueno En la mayoría De estos Les indico Que si son Unitalla Pues máximo Les va a quedar A una talla 34 También llegaron Lo que son Las pijamas Navideñas De este Estampado Miren La verdad Que no es Muy delgadita Como las que Acostumbramos a ver Por ejemplo Como estas Miren No es tan delgadita Esta si es mucho Más gruesa Me gusta más La calidad De esta pijama Si la verdad Si es gruesa Y bueno Esta está en 100 pesos La pieza 80 pesos Por paquete Y bueno Pues están viendo Que es un diseño Navideño Ahorita A ver si nos apoyan Ahorita Cuando regresen Regrese las personas Porque créanme Que están Vuelos locos Aquí hay tanta gente Que ya llegó Este Bueno Los camisones Vamos a los camisones Pueden ver Que es manga corta 45 pesos Vean nada más Están súper baratísimos Vean este otro Camisón de 60 pesos Este de Stitch Por acá Hay más pijamas Calientitas Afelpadas De 140 pesos Vean esta monada Y miren Calientitas En 140 pesos 125 El paquete En surtido En modelos Y tallas Por ejemplo Vean este otro Ahí están visibles Los precios Vean Este otro Por acá Estos si no traen Este precio Pero inclusive Creo que ya les he mostrado Esta pijama de gato Pero me imagino Que los precios Van variando Ay muchas gracias Van variando Luego los precios Y bueno Pues aquí Les hago Un paneo Para que ustedes Vean Los precios Y los modelos Y los modelos De las pijamas Que están aquí Ellos manejando Aquí están Otros polares Diseño Navideño Que está por este lado Y hacia arriba También Vean En la esquina Otro modelo De pijama Manga larga Para caballero 130 pesos La pieza Miren Esta pijama Que está aquí De oferta En 60 pesos Vean Esta también De elmo Por aquí Otros modelitos De 70 pesos Las pijamitas De pantalón Créanme Que yo tengo También la mía Y yo soy Una talla 36 En algunas Soy 38 Dependiendo De la talla Y bueno 70 80 pesos Las pijamas Créanme Que aquí Es una buena opción Para venir A invertir Para negocio Porque pues Van a tener Buen margen De ganancia Los modelos Y las marcas Que se manejan Aquí Son populares Por ser Marcas Económicas 100 pesos Esta que es Bordada Esta de Tomilleros Bordada Esta de 100 pesos Esta de Louis Vuitton Que me parece Que también Trae short Miren Pero no trae Precio Por acá Estas también Traen short Estas que están Por acá En 100 pesos Que están De este lado Y bueno Amigos Ahora por este lado Estamos viendo Lo que son Los famosos Camisones Estos son De 80 pesos Este de 90 pesos Me los voy a acercar Un poquito Para que vean Un poco La tela No es mala Estas telas Que se sienten Como térmicas Me gusta más La calidad De esta Esta de 90 De este camisón También miren Vienen con su bies En lo que es La horita De la manga Alrededor del cuello También estas Famosas pijamas Efecto satín De 110 pesos Esta es una pieza Que es de tirantito Y viene con su bata Y obviamente La cintilla En la cintura Es como esta Que está por aquí Estas si vienen En diferentes colores Amigos Yo las he visto Y son muy bonitas Vean también Vienen Este borradas De aquí Impresas Diría yo Y bueno Este es tirante Miren tirantito Muy bonitas Hay diferentes colores 120 Y bueno Ahorita Si nos falta precio Miren Aquí está Lo que es La batita Esta bata Para De noche De dormir Hay por aquí Batas Para caballero Para dama Esta de osito Supongo que hay Más estampados Ahorita solicitamos Los precios Amigos Así que pendientes En el video Yo sigo enamorada De estas pijamas Acá arriba Miren Son tres piezas Están muy bonitas 100 pesos Esta Esta viene con botones Las otras Que son Ah están muy bonitas Nos faltan precios Acá arriba Pero pues Ahorita lo solicitamos Pijama de caballero Esta es de short En 90 pesos De 60 pesos La que está al lado De satin De la marca rose Igual La que sigue También son de la marca rose En 60 pesos Por allá Más pijamitas De 70 Vean los precios La verdad Que son muy competitivos Y excelentes Para Para invertir Por acá Estamos viendo Lo que son Las batas De 250 pesos Me imagino Que varían Los precios Porque son Diferentes modelos Están de Mickey Minnie Y sol Y soli Esta ¿Cómo se llama? De dinosaurio O esta De pikachu Miren Desde 250 pesos Por acá Y ahora Por este lado Vemos lo que son Los conjuntos Modelos deportivos También que van Desde los 100 pesos Este es de burbuja Otro de 100 100 100 pesos Miren este Todo completo Se ve muy bonito 90 pesos Y miren Trae capucha Y bien amigos Por ustedes Por este lado Pueden ver Más modelos Deportivos De 90 pesos De 80 pesos Les vuelvo a reiterar Que consulten Su catálogo Por Facebook Chequen que las fechas Estén actualizadas Para que ustedes Encuentren los modelos Más recientes Es de 90 pesos 80 pesos Miren por este lado Me voy a pasar Para que ustedes Vean los demás modelos Que están aquí Disponibles En lo que es La ropa deportiva La ropa de marca Miren este De 160 Está en oferta Recuerden que Estos están en tendencia Todo lo que tiene que ver Con marca de diseñador Están en tendencia Están en moda Estos conjuntitos Que están por acá Miren de 150 pesos Los fans Otros que cuentan Con cristales Recuerden que De los modelos Que estamos viendo Ustedes pueden encontrar Variedad en tallas Diseños Colores Estampados Miren Conjunto térmico De 3 piezas 150 pesos Como este Que estamos viendo Este de oferta De 140 pesos 140 130 Por este otro lado 120 El de la esquina Y bien amigos Pues aquí les muestro Otro conjunto térmico Lo voy a hacer Para que ustedes Vean lo que es La cintura Este cuenta Con bolsas reales Resortito Y bueno Aquí en la parte De abajo Vean que viene Afelpadito Está muy bonito Este conjunto Recuerden que La mayoría De los conjuntos Las prendas Pueden llegar A ser Unitalla Creo que En su mayoría Son unitalla Quedan a una talla 34 Y como me comentan Ya estirándolos Así Pues ya una 36 Los paquetes Vienen aproximadamente Entre 12 Y 10 Piezas Y vendrán Surtidos Los modelos En colores Y bueno Pues acá Seguimos Con otro Modelito De cierre En 150 Pesos Como este Que está Por acá Les muestro Lo que es La tela Tela Esta Stretch Este Que es Como de Tela Aterciopelada De la marca Saint May Vean Este está De 120 Resortito Este otro De la marca Mink Long Vean Trae cierre Bolsas Canguro En la parte De enfrente Bolsas Laterales Este conjunto Está en 140 Pesos Y bueno Les hago énfasis Porque ustedes Me van a preguntar Por tallas Modelos Por eso Les doy Las indicaciones En un inicio Y en modo Intermedio Para que ustedes Tengan Idea De que precio Tienen Los conjuntos Aquí hay otro Modelito Afelpado Dejen Les muestro En 160 Pesos Y miren Nada más En la parte De acá abajo Vean Viene bien Peluchito De esos Calentitos De la marca ABC En 160 Pesos El paquete Y por acá Otro conjunto Térmico De 150 Pesos Vean Nada más De terciopelo Vean Nada más Si viene Grueso Si me gusta La calidad De los laterales Viene con Sus franjas Este Por este Otro lado Vean De 150 Pesos Por acá De 160 Las marcas Vean 160 Por ahí Hay diferentes Precios Amigos Vean Ahora Lo que Les voy A mostrar Es este Vestido Estos Son los Famosos Camiseros De 150 Pesos Y pues Si viene Amplio Amigas Si acaso Llegar A hacer Detalle Si le queda Bien Una talla 36 Tal vez 38 Yo creo Que hasta A mí También Me queda 150 Pesos La pieza Por aquí Otro Modelito De estos Ay De estos Peluchitos Vean Nada más Este es Un color Vino Precioso No sé Por qué En pantalla Se ve Rojo Pero es Un vino Quemado Precioso De 170 Pesos Cuenta Con capucha Cierre Bolsas Hasta La sudadera Es así Más Larguita No es Cortita Miren Ay Muy buen Precio 170 180 Este otro Modelo Que está Por aquí También viene Grueso La tela De pants Viene Gruesa Miren Aquí viene El palito Y bueno Tiene Jareta En la cintura Resorta En el tobillo 180 Pesos Y por acá Esos modelos Que también A ustedes Les gustan Mucho Que traen Brillito Como estos Conjuntos Miren Que traen Aquí Brillito La verdad Si Si Destella Jareta En lo que Es la Capucha Cierre Bolsas Es esta Tela Que estira Es Como stretch Este es Del que marca Vamos a ver La marca Danali Y aquí Hay otro Conjunto Igual Ay Que bonito Tercio Pelado Y también Trae Brillito Yo le vi Brillito Por aquí En las Mangas Miren Este está Muy bonito Este color Ya está El modelo Y en lo que Es en la Orilla del Pantalón También Trae Brillito 180 Y miren Nada más Este Este todo Peluchito Así Tipo Chihuaca Ay Estos Calientitos 220 Vean Todo andar De peluche Calientita Esta es la Marca De Dell 220 De la pieza Ya les recuerdo Que es precio De mayoreo Miren Cuenten Con bolsa Canguro Para que tengan Las manitas Calientes Vean Resorte Está muy Muy bonito Recuerden Que pueden Encontrar Paquetes De 10 A 12 Piezas Surtido En Colores Y en su Mayoría Son Unitalla Que dan A una Talla 34 Y ya Estirando los Bien Pues una 36 Y miren Amigos Lo que llegó Por aquí Hay sudadera De diferentes Marcas ABC Por allá Vemos Esta amarillita De 110 En los hombros Pueden ver Que trae Como una Transparencia Miren En 110 Por aquí Otro modelo De 100 Esta que también Se ve calientita Esta moradita De 80 pesos Acá Esta Playera térmica De 60 60 pesos Esta sudadera De Spiderman También se ve Muy bonita No acaso Ver el precio Ahorita Los acerco 120 Esta De la marca Jera También es Este calientita Esta otra Del lado De 100 pesos De 130 Y otra También hace Tipo Como rompeviento Se me figuran 120 pesos Son estas ligeritas Que no 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 te ayudan Mucho para el frío Pero sí Vamos a darles 110 La sudadera De Spiderman Que bonitas están Y bueno También Así como van a encontrar Mameluco Para adulto También van a encontrar Mameluco infantil Hay diferentes diseños Modelos También pijamita Este Pants Para los niños Esos me parecen Que van por centímetros Ustedes tienen que medir A sus peques Ver cuánto miden Y bueno A base de eso Ustedes solicitan Aquí lo que son Sus pijamas Y bueno Les consulto Los precios Hay diferentes personajes Pero creo que Esos varían También dependiendo Del personaje También varía El precio Pero pues ya Vieron que Son muy económicas Las pijamas De adultos Supongo que Estas Por igual Por aquí Les voy a mostrar Este modelito Que es como De Hello Kitty Stitch Hay de cerdito De dinosaurio Me comentan Que los precios Por paquete Si les conviene Mucho Porque ya Por paquete Les viene quedando Algunos en 100 Hasta 140 pesos Les estoy dando Margen de precio Este Porque de verdad Créanme Que los chicos Están súper Ocupadísimos Y bueno Pues teníamos Que venir A grabar Este video Y bueno Y ahora Por este lado Este es de Dinosaurio rojo Yo tengo Una de adulto Así en este Color rojo Por acá Vemos otro De Ay Es de anaranjado Si ustedes saben Los personajes Déjenmelos aquí En pantalla Miren Ese es de conejo Y ya Por piezas Pues si les queda Desde los 140 Hasta los 200 pesos Ay Miren Que bonito Está este Desde los 200 pesos Les van a ir quedando Ya por pieza Obviamente Que por paquete Les conviene Mucho más Y bueno Ya Me confirmaron La medida Desde un metro Hasta 140 Amigos Para que Ustedes miran A sus niños Les digo Que por altura No es por peso Ni por edad Es por altura Bueno pues Les vuelvo a mostrar Nuevamente Pan 640 pesos Afelpadito Está muy bonito Este Igual Lo mismo A medida Son para Estas piezas 110 Pijamita 70 pesos Pijamita Y bueno Les vuelvo a voltear Cámara Y les hago un paneo Para que ustedes Vean Lo que hay Por aquí Y bueno Pues ahorita Vamos a pasar A la otra Área Y bien amigos Pues ya Ya grabamos En esta área Recorridora Me voy a pasar A esta otra Vamos a ver Que es lo que Está visible Lo bueno Que la mayoría Trae precios Visibles Les repito Nuevamente Amigos Por favor Porque luego Se me enojan Conmigo Porque no les Dí tallas O colores Ahorita Hay mucha demanda De gente Amigos Los chicos Están ocupados Están corriendo Vuelto locos Y bueno La mayoría De las prendas Son unitalla Hay tallas Que les queda Muy bien Una talla 34 En algunas Ocasiones Habrá Algunos modelos Que son pocos Y contados Que llegan A existir Por talla chica Medina grande O extra grande Me comentaban Los chicos Que bueno Pues una talla Unitalla Les quedará bien Una talla 34 Y ya estirándose Por ejemplo Un pantalón Un legging A una 36 Pero así ya estiraditos Y bueno Pues seguimos También veo Que se está solicitando Empleada responsable Puntual Comprobante de domicilio Todo lo que piden Bueno Por si alguien Está interesado Buscando empleo Para pasarla bien Con un dinerito extra Para estas fechas De decembrinas Esta navidad Bueno pues aquí Están solicitando Amigos Así que Vengan Con todos los requisitos Que aquí aparecen Tómenle captura Y vengan a visitarlos Y bueno Aquí está Otro conjunto De 130 pesos Les digo Que son unita Ya en la mayoría Vean Hay vestido Acá arriba Y no viene El precio Amigos 160 La pieza 145 El paquete Y ya me paso Para este otro lado Para mostrarles Que llegaron También suétercitos Los precios De verdad Que no son nada caros De 140 160 pesos Suéteres Ligeritos Capitas Envolventes Es de 150 Es azul rey De 90 pesos Y por acá abajo Y por acá abajo Verán Igual pantaloncitos Ligeritos Este como de De 50 pesos Perdón El de jean Que también viene Con transparencia De la marca ¿Qué? ¿Cayai? Ay discúlpenme Si no lo pronuncio bien Si no lo pronuncio bien 50 pesos Por aquí otro pantaloncito Tipo vestir De 130 pesos De 90 De 80 pesos Ese miren Que bonito está Ahorita que esté cerca Se los muestro Vean la cintura Que bonita Se ve Hay corrugadita Con su jareta Bueno aquí esto Es lo que estoy viendo Que tiene visible Suetercitos De peluche Calientitos Que tampoco Nos da precio Pero ahorita Los investigamos De 110 Sudaderas Short Bermuda En 70 pesos Hay diferentes Modelitos Colores 70 pesos Aquí abajo Hay otro modelo De 70 70 pesos Miren por aquí Modelo De Sudaderas También se ven Bien calientitas Y vean que también Hay disponibilidad De colores Como esta que están viendo Con capuchita En 130 pesos Al lado de 140 Esta de mariposa Las de mariposa También veo que hay En colores En 130 pesos La pieza Y bueno veo Que hay en azul Naranja Menta Rosa Amarillo Al lado también Otro modelo De sudadera De 80 pesos Por acá abajo Sudaderas más Más grandecitas De 110 pesos Y 100 pesos Aquí estamos viendo También lo que es El jean Efecto burbuja Que este es el que ayuda A disimular Lo que es la celulitis Este está en 50 pesos Miren por acá Se ven la variedad De colores Este es el cielo Morado Naranja Negro Rosa neón Azul Como este otro modelo De 3 por 100 pesos Este es modelo Tie dye Dejen el zoom Modelo Tie dye Igual Hay en diferentes Estampados Miren Muchos Estampados Diferentes Muy bonitos Por acá Igual de 60 pesos Este es Corte Colombiano Ya sé Que a ustedes Les molesta El ruido Del yurex A mi igual Amigos Pero están Envolviendo Un paquete Que les puedo hacer yo Tiene transparencia En lo que es En el tobillo Tiene Bolsita aquí Al lateral Mira 60 pesos Y ven los colores Que tienen disponibles Me encanta Que se vean Los colores Aquí disponibles En gris Azul cielo Palo de rosa Chedrón Uva Y negro Unitaya Amigos Unitaya También en este Otro modelo De 60 pesos Vean Si a ustedes les gusta También pídanlo Por el código Que aparece también Aquí En los modelitos De las prendas Y bueno Aquí viene este modelo Que también viene Con grecas A los laterales En cristalitos Hay en gris Morado Este es azul Marino Azul Petróleo Vino Y bueno Pues seguimos Ahora por este Otro lado Para darles un paneo Ah miren Les quería acercar Aquí con las sudaderas Porque si están grandes 110 Esta si Yo creo que si Vienen por tallas Amigos Porque está bien Grande Y viene afelpada Esta hasta me queda A mi Yo soy una 38 Amigos O sea Yo creo que a ustedes También les queda También miren Esta de peluchito Que está hasta acá De 130 pesos Y bueno Esta sudadera Estas sudaderas Estas bermudas De 70 pesos Miren Para ahora Las salidas De las vacaciones De diciembre 70 pesos De la marca Contajera Creo que por abajo Cuentan con red Si no me equivoco Si ya la sentí Aquí está la red Y bueno Pues seguimos Así se mira Este local En su interior Donde van a encontrar Diferentes Modelos En pantalones Jogger Que ya saben Que también Están en moda Bien amigos Aquí también Hay pantaloncitos Jogger Estos son como Más para caballero Esto que están Viendo aquí Hay diferentes colores Negro Gris Oxford Gris Perla Desde 80 pesos Una pieza Vean Estos si vienen Con su Resortito En el tobillo Hay otros Que podrán Vendir rectos Pero no En su mayoría Vienen Este Con su resortito 80 pesos Diferentes Modelos Vean Este con su bolsa También trae Camuflaje Este también Resortito Ustedes verán Iguales Pero no amigos No son nada iguales Por acá Otro modelo También En su mayoría Tienen resortito En los tobillos Amigos Y hay en diferentes Colores Y también Los precios Son muy económicos Desde 80 pesos 90 pesos Yo creo que Se va aumentando Por la calidad De precio Vean Este también Tiene bolsas Frontales En el pantalón 80 pesos 70 pesos Vean Por aquí En este otro lado Vean También hay sudaderas Déjenme Les hago zoom Vean Aquí hay un vestidito De 80 pesos 70 pesos Recuerden Que van a encontrar Variedad En las corridas En colores Y bueno Sudadera Como esta Que está por aquí De 70 pesos De 120 Esta calientita Que está por acá 110 Acá arriba Igual Hay short De dama En 50 pesos 80 pesos Pantalón De vinipiel Por acá Hay otro Pantalón Afelpado Como este vino Que estamos viendo De 90 pesos 80 Que le sigue 80 pesos Yo le estoy dando Precios Por pieza Ya ustedes sabrán Que si El precio Por pieza Es económico Obviamente Va a bajar Mucho más Ya por paquete Y bien amigos Pues aquí les voy a hacer Otro paneo Para que ustedes Vean más o menos Cómo se miran Los pantaloncitos Aquí vemos Estos afelpados De 70 pesos Por pieza Por aquí Como este amarillito Está en 60 pesos Estos son pantalones Más delgaditos Más gruesos Es como el que tenemos Salado De 80 pesos Este que está Todo recto Es térmico Como nos indica La etiqueta Está en 100 pesos Este rosito Que está Esta rosita Que está aquí al lado Está muy bonito De 80 pesos Otro modelo térmico Hay de 100 70 pesos Como el que está Por acá O esos que están En el fondo Se ven muy padres También están muy bonitos De 80 pesos 90 Hay variedad De precios Y bueno Ahora volteo La cámara De este otro lado Para que ustedes vean Los pantalones Que están por acá Visibles Y este de cuadros Está precioso Me gustó mucho Y está en 50 pesos No lo puedo creer 50 pesos 60 pesos Este En 90 pesos Este de cuadros Está muy bonito Está muy bonito El detalle De lo que es la bolsa No sé si lo alcanzan A apreciar Vean Está muy bonito Y vean Y vean Y vean También en 70 pesos Por aquí 70 pesos 70 pesos 70 pesos Este cuadradito Hay modelitos Sudadera Térmica De 130 pesos 110 por paquete Y miren Por acá Más sudaderas Amigos Aquí también hay Pantalones 80 pesos 80 pesos 90 pesos Es térmico Por acá Vean Este de 90 pesos Está por aquí Déjenme Abro la cámara También 90 pesos Veo atrás Que hay colores En gris Por acá Este que parece Pana Así con las rayitas Está en 80 pesos Este también Está padrísimo Vean Me voy a acercar Es así A terciopelado Tipo pana Muy Pero muy Muy Grueso Amigos Muy grueso Vean además La marca ¿Qué dice? Kanye Kanye Este dice Talla 3XL O sea que Este si viene Por talla En 110 Les digo Que hay marcas Que si se las va a manejar Por talla Pero son pocas Las que se manejan Y bueno Este también Es afelpado De 70 pesos Este otro modelo De 70 pesos Miren Este cuadrado También se ve Muy buen Este de 80 El siguiente De 90 El siguiente De 70 80 Miren Aquí abajo Viendo aquí Un modelito También afelpado De 90 pesos 72 El paquete También recuerden Que iba a llegar En colores Y tallas Este que también Trae las Bolsas De helado Y son bolsas Reales Amigos Y viene también Afelpadito En 80 pesos De la marca Minglo Y este Buenos días Este otro modelito Igual de 100 pesos Miren Viene cruzadito Así de lo que es La cintura Con botoncitos Miren que bonito Está Acá hay otro Modelito De 80 pesos Miren nada más Este también Está muy bonito Viene con sus Botoncitos Este me gustó Mucho 80 pesos Y aquí está El otro Modelo En 60 pesos 80 pesos Como el que está Por acá Y bueno Pues seguimos Mirando hacia Este otro lado Pero ya no pasamos Amigos No podemos pasar Aquí vemos Otro modelito En color Lila Vean que bonito Está también Con su detalle Aquí al lateral 110 La tela Se siente De muy buena calidad 90 pesos 80 60 100 pesos Miren Rápidamente Les muestro Esta oferta Que tienen aquí De tres pantaloncitos Por 100 pesos De la marca Minglo Estos colores Me recuerdan A esta serie Famosa De Dragon Ball Aquí también Está en negro Con verde Hay colorcitos Aquí rápidamente También les muestro Otro pantalón Térmico De 80 pesos 65 por paquete Aquí viene Con cierre lateral La verdad Que se siente Muy grueso El material Igual Por atrás Se ven Los colores Gris Negro Verde Bueno Por acá Les muestro Otro modelito Que también Está disponible Térmico De 80 pesos La pieza Vean Cuenta con Sus cierres Resorte Están muy bonitos Los modelos Que se manejan Aquí Espero que los Alcancen a ver Está muy reducido El espacio Y pues no Este jaspeadito Vean Que bonito Está este jaspeadito No trae aquí El precio Ay no Pensé que era El precio Ya estoy sacando Bolseándome El maniquí Este está bonito Acá hay otro modelo Vean nada más No puede No Ya no Pasa Quiero mostrarles Todo Pero miren Ya no Paso Ya no Entro Para Hasta Ya Y bueno Hasta el fondo Podemos ver Lo que son Las playeritas De tirantes Antes de que Nos las tapen 4 por 100 Les quedan En 25 pesos Los modelitos De estas Blusitas A mi me encanta Usar esas Blusitas Abajo De otras No sé Que traigo Con eso Pero si Así Uso yo Mis blusitas Y bien amigos Pues ya me vine A dar por aquí Mi tour Aquí a Modas Duende Espero que vengan Y los visiten Les vuelvo a repetir Que todas las indicaciones Lo que ustedes Necesitan saber Se los di a un inicio Del video Les di todas las indicaciones Métodos de pago Catálogos Los teléfonos Que están disponibles En pantalla También están abriendo Los domingos Para que vengan A visitarlos Vengan amigos La verdad que van a encontrar Muy buenos precios En esta tienda Es una de sus favoritas De ustedes Y bueno Ya me habían pedido Actualización De esta tienda Esta es de las tiendas Que más me solicitan En el canal Mes con mes Me dejan mensaje Que quieren ver Videos de moda Duende Y bueno pues Ya Misión cumplida Y bueno Nos vemos en un siguiente video Recuerden Mi nombre es Kareli Y nos vemos pronto Bye